Música Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver y estaba seca ya no quiso retonear Al volver y estaba seca ya no quiso retonear Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues de esa flor Esa flor ya no retonea Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retonea Tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues de esa flor Esa flor ya no retonea Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retonea Tiene muerto el corazón Música 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 Música